Por fin regresa Hellboy. Las primeras imágenes de este héroe mitad demonio han sido reveladas, y de inmediato emocionó a los fans que esperaron 11 años desde la última cinta. David Arbour, quien da vida a Jim opera en Stranger Things, será el encargado de representar al personaje que estará en combate con Milla Jovovich, que interpretará a Black Queen. Entérate, tras polémica por su nacionalidad, Belinda se va o se quede en México. Según The Hollywood Reporter, el elenco estará en la Comic Con de Nueva York la próxima semana donde probablemente revelen el tráiler. Llegará a las salas de cine hasta abril del 2019, tres meses de la fecha originalmente planeada. Llegará a las salas de cine hasta abril del 2019, tres meses de la fecha originalmente. Llegará a las salas de cine hasta abril del 2019, tres meses de la fecha originalmente. Llegará a las salas de cine hasta abril del 2019, tres meses de la fecha originalmente. Llegará a las salas de cine hasta abril del 2019, tres meses de la fecha originalmente. Llegará a las salas de cine hasta abril del 2019, tres meses de la fecha originalmente. Llegará a las salas de cine hasta abril del 2019, tres meses de la fecha originalmente. Llegará a las salas de cine hasta abril del 2019, tres meses de la fecha originalmente. Gracias por ver el video.